Todo lo que se va a ver aquí en cuestiones de la corrupción y cosas así, solamente yo lo que voy a decir es que es mame, todo es juego, no es verdad, todo es una suposición y yo me deslindo de todas las cosas, yo no estoy a favor o en contra, solamente estoy reaccionando, así que gente no me funen o gente no me secuestren por favor, porque sé que hay cosas ahí turbias. Pero es mame, es mame, yo solamente estoy reaccionando, yo no estoy a favor ni en contra, solamente estoy reaccionando, es mame lo que voy a decir, ok, es mame, es mame, es mame. Hola amigos, bienvenidos a la Iceberg de conspiraciones y misterios mexicanos. Para celebrar el aniversario de la revolución mexicana, si es que no lo tanto mucho, como el título dice, hoy vamos a hablar de las teorías conspirativas que existen en el México moderno. No me desapareces, pero es que no me van a ver. Sé que no hay teorías conspirativas como los iluminatis y los clientes. No, es lo que me pueden desaparecer a mí, no a ti, güey. Pero les prometo que estas son diferentes, estas siento que pueden ser un poco más posibles. Si dieron click a este video, muy probablemente ya saben cómo funciona un Iceberg, no les haré perder mucho tiempo explicándolo. Nos sirvemos de las cosas más conocidas y aceptadas, hasta las más ocultas y algo perturbadoras. Todo en un Iceberg, en un solo video. Igual yo sé que este Iceberg es solo de México, pero si eres de otro país y no tienes nada más que hacer, te invito a que te quedes, porque algunas de las teorías, sobre todo las políticas, también aplican para el resto de Latinoamérica. Y las que no, pues también están chidas, güey. También quiero dar créditos a Ariel y Bagasa y a Kind of Magic, ambos en Twitter, ya que algunas de las teorías de las que no encontré mucha información, ellos me deberían encontrar un poquito más. De cualquier manera, no todas están 100% explicadas o documentadas. Así que si tienes tú alguna explicación... Esa rola es muy buena. Esa rola que se está escuchando... Esa rola que se está escuchando de fondo es muy buena. Es de Donkey Kong Country. Es no sé qué mamadas de... Aqua. ¿Quieres agregar algo a una? No dudes en dejarla en los comentarios para que más personas puedan verla. Gracias. Y ahora quiero aclarar, antes de empezar, estas teorías son solamente teorías. Son muy divertidas y son solo chistes. Por favor, no me desaparezcan. Exacto. Solamente son teorías y chistes. No me nos desaparezcan, por favor. Se los pido. Por favor. Solamente confirmada a lo largo de la historia. Dice que el gobierno mantiene relaciones constantes con los narcotraficantes. Es mame eso. Eso es mame, no es verdad. Pero mucha gente afirma que este es el mejor resultado posible para que haya menos violencia en las calles. Desafortunadamente, sabemos que nuestro sabio gobierno, sobre todo en los tiempos del PRI, no siempre ha buscado lo mejor para el pueblo. Corrupción en el sistema político. Esta creo que se explica sola. Básicamente es algo que todos sabemos y sucede en todos los países latinoamericanos. Fun fact. México es el segundo lugar a nivel mundial en corrupción solo por debajo de África. Intervención extranjera. Verga. A ningún país te gusta más meter la nariz que Estados Unidos. Eso te cabrón. Los gringos han intervenido en muchos... Como mi Colombia ese, güey. Basado eres. Muchas veces... Muy basado, de hecho. Monopolio Televisa Azteca. Esto es más bien... Para los que no sepan, Televisite y TV Azteca son los canales de televisión más grandes de México. Y creo que también de Latinoamérica, porque creo que Televisa, lo que viene diciendo, la Rosa de Guadalupe y todo eso lo pasa en Chile, Colombia y todo ese tipo de lugares. Entonces creo que está más que obvio eso, ¿no? De que es de las productoras... Es la televisora más grande a nivel mundial, puedo decir. Aquí también tenemos... Bueno, TV Azteca es la competencia hermana directa de Televisa. Son competencias directas, o sea... Básicamente, muchos trabajadores de Televisa están en TV Azteca y viceversa. Entonces son... ¡Pam! Ya que técnicamente Televisa y TV Azteca no son la misma televisora, pero se refiere a que todo lo relacionado con la televisión abierta en México pertenece o a Televisa o a TV Azteca. Eso es verdad. Este también es muy conocido. En el sexenio pasado, el de Peña Nieto con el PRI, el 26 de septiembre del 2012... ¡Ah, extrema Peña! Era muy memeable ese güey. ...el estudiante que iban a protestar desaparecieron. Sin rastro, sin testigos y hasta la fecha... ¡Todo cabrón eso, eh! La verdad histórica es que fueron secuestrados y llevados a un basurero de la localidad de Cocula solo para ser quemados y luego echaron sus restos a un río. Pero muchos expertos e investigadores del caso dicen que no hay evidencias que sustenten esa teoría. Además, está constatado que el pozo de hueso que encontraron en una bolsa era de un estudiante, pero no se ha podido probar cómo llegó ese hueso al lugar del hallazgo. ¡Verga! Probablemente alguien lo puso ahí para despistar o algo, no sé. La sombra del caudillo. Fue una película mexicana. Lo que me gusta de este iceberg por lo que estoy viendo o escuchando y también es que tiene buen efecto sonoro y la música está chida. ...de 1960 que trata sobre la corrupción y el asesinato de un exgobernador del DF que estaba en contra de la reelección de Álvaro Obregón en 1927. La razón por la cual esta película está en el iceberg es porque fue censurada por el... ¡Edición! ...por más de 30 años y se recuerdan bien... Pues es que eso hace el... Eso... Eso que... Luego lo hace el mismo gobierno. Bueno, eso dicen, eso dicen. Yo no estoy seguro, eso dicen. El gobierno trató fuertemente de censurar la historia y ya. Videoteca de Capulina. Capulina fue un actor, cantante... Ese lo conocí. ...de los 60. Se dice que Capulina hacía fiestas para famosos en México y que mientras les agarraba la confianza a algunos los invitaba a cuartos donde hacía energías y él las grababa en secreto. ¡Wow! Estos videos son la supuesta videoteca de Capulina. Ya después de que murieron en el 2011 empezaron a salir rumores de que también experimentó con videos snuff. Pero esto nunca se probó. ¿Qué es snuff? ¿Alguien sabe qué son videos snuff? Yo soy una persona muy limpia, soy una persona muy pulcra. No sé qué son videos snuff. Si alguien tiene la respuesta, ¿me lo podría decir, por favor? Y lo más probable es que sus abogados y familiares ya hayan destruido la biblioteca, si es que alguna vez existió. La caída del sistema del 88 fue posiblemente el mayor escándalo electoral en la historia del país. Ese año tocaban... Gracias, mi amor. ...el candidato Cotemo Cardenas se va ganando por porcentaje de popularidad y ya, pues, estaban listos los votos y todo, ¿no? Y pues a la hora de la hora... Ok. ...que se cae el sistema y casualmente gana Carlos Salinas de Gortari. ¡Qué casualidad, no! Es como acabó eso, ¿no? ¡Qué casualidad! Es que nuestro increíble y sabio presidente actual... Y gracias... ...al pendejo, loco, imbécil... ...como titular de la CFE a Manuel Barlet, quien justamente fue el titular de la CFE cuando estaba encargado de las votaciones durante la caída del sistema del 80. ¡Qué cagado, ¿no? ¡Qué! Los narcos satánicos, más que ser un grupo de narcotraficantes, fueron un culto de narcotraficantes. Lo que hacían aporte de vender drogas es que celebraban ceremonias ocultas de protección de los 80, pero no solo eso, sino que también secuestraban y posteriormente asesinaban a personas en sacrificios humanos. Incendio de la guardería ABC. Esto es otro que también me acuerdo mucho cuando pasó. El 5 de junio del 2009, a las casi 3 de la tarde, la guardería ABC... Ah, sí me acuerdo de eso. ...se incendió donde fallecieron 49 niños y 106 fueron a los dos, entre 5 meses y 5 años de edad. Lo que convierte esto en una teoría conspirativa es el hecho de que se señala como culpable por lo menos 22 implicados. Pero como la encargada de la guardería es familiar de Margarita Zavala y por ende de Felipe Calderón... Ah, pues es que ahí estás diciendo todo ya, o sea... A ver, acá ya nos pusieron la definición de snuff. Las películas de snuff o videos de snuff del inglés snuff film que a su vez... Pero me tengo que acercar. Que a su vez deriva de snuff out o morir o pagar en sentido figurado. Son videos cortos... ¿Torturas y suicidios necrofiles? ¡Verga! ¡Pinche Capulina estaba enfermo entonces! ¿Qué pido? ¡Pinche Capulina, hijo de perra! Ninguno de los 22 han sido encarcelados. Fantasmas del metro. Cualquiera que haya tenido que pisar el metro de la Ciudad de México después del atardecer sabe que ese lugar no solamente ha sido olvidado por Dios, sino que ha sido negado por cualquier tipo de deidad en cualquier tipo de religión. Los restos de los niños héroes. Oficialmente se supone que los restos de los niños héroes fueron sepultados en el Panteón de San Fernando en la Ciudad de México y luego fueron trasladados en el 52 al Monumento de los Niños Héroes en Chapulina. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. De hecho... Es culto de general aquí en México eso. Cuando estás en primaria te muestran estas cosas de que seis niños de la patria quisieron proteger nuestra patria evidentemente. Pero era una escuela militar si mal no recuerdo. Y qué cagado, ¿no? O sea que nada más de tú, una escuela militar, seis niños, chamacos de nuestra edad o más jóvenes, si mal no recuerdo, defendieron a puño y espada nuestra patria. Eso se me hace muy cuento de hadas, ¿no? Para ver si hubo realidad. Pero realmente creen que seis chamacos defendieron el castillo de Chagultepec. Es a lo que me refería. De ejército gringo. Yo sé que la historia suena chida, pero si hay algo de verdad en ella es que fueron mucho más de seis caetes. En este momento murieron más de 400 soldados. Muchos de los hombres fueron a parar a fosos comunes. Lo más probable es que los restos que ahora mismo se encuentran debajo de ese monumento ni siquiera sean de los seis caetes de la historia. Lo más probable. Asesinato de Paco Stanley. Hace poco más de 22 años, el conductor y comediante mexicano Paco Stanley fue asesinado en 1999 por al menos cinco sujetos al salir del sellón de un restaurante. Hay muchas teorías al respecto, como que Mario Besares lo mandó a matar porque dicen que sus... Es que eran los protagonistas. Pues mira, ni tanto porque ya... Bueno, sí. La pregunta es, ¿cómo putas eliges a ellos como protagonistas? Está cabrón, ¿no? Pues se lo engañó con él. Otros dicen que le daría mucho dinero al narco y otros dicen que solía mover cierta sustancia en cierta televisora y que al cambiar de cierta televisora quiso hacer lo mismo. Y a alguien no le pareció eso y pues lo mataron. Pero al final del día es otro caso de... Nadie sabe, nadie supo. STLN. También conocido como el ejército zapatista. Un FAQ. Paco Stanley, el edificio de Paco Stanley lo compró Javier López... Javier Talán. ¿Quién es Javier Talán? Es el ex-manager de Whatever Tomorrow. Y pues ahí grabaron muchas cosas de Whatever Tomorrow. Los dioses querían protagonistas para cada época. Pero eligieron a los seis más feos. Mínimo alguien guapo. Pero no estaban guapos. Deliberación Nacional es un comité clandestino que básicamente en los noventas inició una insurrección armada en Chiapas y se supone siguen actuando a la fecha. Aunque se vean acá como villanos de películas gringas, gracias a ellos es que las comunidades indígenas en Chiapas tienen más derechos en México. Pues sí, no todos blancos y negros. Hay mucho gris, sobre todo en este tipo de temas. ¿Qué? Este caso de Paulette a mí me impresiona muchísimo. No todos blancos. La verdad es un caso muy cabrón. Hay mucho gris, sobre todo en este tipo de temas. Caso Paulette. Este también me acuerdo mucho cuando estaba en las noticias. Paulette fue una niña de cuatro años de una familia muy acomodada que fue encontrada muerta debajo de su cama después de estar desaparecida durante nueve días en marzo del 2010. Lo curioso es que ni los investigadores, ni los padres, ni los reporteros que hicieron la entrevista en ese mismo cuarto, ni las empleadas del aseo que limpiaron el cuarto, ni la amiga de la familia que durmió tres noches en la misma cama, ni los perros de búsqueda entrenados detectaron la presencia del cuerpo de la niña en su propio cuarto. Muy raro, ¿no? Esto es una jalada, güey. Porque al caso de los pendigos de los policías. El caso de Paulette estaba bien cabrón porque se supone que la niña se momificó, o sea, se murió. Vamos a decir que mágicamente se murió, ¿no? Se murió y vieron la cama, la cama esta, esta cama, se supone que donde está ahorita ahí el señor, la niña se giró, giró y se momificó. O sea, lo que hacen las momias, pues, y estuvo ahí semanas y nadie la identificó, ni los perros, ni los peritos, ni los papás, ni la hermana, nadie. Entonces era, ¿qué puta chingadera me estás contando? Güey, ¿cómo no se dieron cuenta si se revisaron? O sea, güey, estuvieron perros especializados en encontrar gente. Estuvieron perros ahí buscando. Entonces, es una mamada. Es más, vuelvo a decir, la mejor amiga de la mamá durmió ahí. Por razones obvias vas a quitar la sábana para taparte, güey. Entonces, ¿cómo chingados no se dieron cuenta? Fun fact o spoiler alert la pusieron convenientemente ahí porque evidentemente la niña no estaba ahí. La mataron. Ni los investigadores, ni los padres, ni los reporteros que hicieron la entrevista, ni las empleadas de la CEO que limpiaron el cuarto, ni la amiga de la familia que durmió tres noches en la misma cama, ni los perros de búsqueda entrenados detectaron la presencia del cuerpo de la niña en su propio cuarto. Muy raro, ¿no? Revisionismo histórico, porfiriato y revolución. Esto se refiere a que muchos acontecimientos históricos son realmente reinterpretaciones para diversos propósitos. Yo siempre he dicho, ante cualquier conflicto, la historia le escribe el que triunfa. Pero aquí con el porfiriato y la revolución se refiere a que, histórica y académicamente, solo se cuenta sobre los actos heroicos de figuras como Zapata y Villa y no mucho sobre sus actos menos heroicos y viceversa con Porfirio Díaz. O sea, no quiero que piensen que estoy defendiendo el porfiriato porque no es así. Si no, esto simplemente se refiere a cómo la historia pinta 100% como villano a Porfirio Díaz y 100% como héroes a Villa, Zapata y Madero, cuando en realidad ha sido comprobado por muchos diarios y libros de la época que ambos lados no eran el 100% de lo que la escuela te dice que era. Yo ahí tengo muchas dudas, ¿saben? O sea, sí creo en la historia de mi país. O sea, sí creo en todo ese tipo de cosas. Sin embargo, sé que todo es conveniencia del guión, como dirían ahí los memes, ¿no? Porque si nos cuentan cosas feas, sin embargo, o no obstante, mejor dicho, nunca los mexicanos hicimos algo malo. Está muy cagado. Alianza México-Centroamérica-Fox. Supuestamente, el expresidente Vicente Fox tenía planeado un tratado de libre comercio con Centroamérica para reenforzar diplomacías entre los países que, honestamente, están muy bien, pero que oculta meter un tratado con el narco para poder pasar drogas más fácilmente sin que levantaran trata de sospecha. Los tratados de Bucareli. Por alguna razón, el gobierno de México firmó un tratado con Estados Unidos en el que dice que todos los residentes estadounidenses en México que hayan sido afectados por las batallas durante la Revolución Mexicana serían compensados de alguna manera. Pero lo que mucha gente teoriza es que gracias a estos tratados, muchas empresas del norte lograron conservar propiedades que, según la Constitución, debían de ser expropiadas, lo cual retrasó la expropiación petrolera por más de 20 años. Realmente no estoy 100% seguro del cómo, pero supuestamente este efecto dominó, resultó en el asesor... ¿Qué hueita es la corrupción? Basado. 11.48A-XHE. No, este no es otro hijo de Elon Musk, yo igual pensé eso. Este se ha ido a una estación que en los noventas, de cuatro a cinco de la mañana, se pudieran escuchar frecuencias militares y planes de gobierno que aún no habían sido aprobados. Esto duró aproximadamente cinco semanas y aunque obviamente el gobierno niega todo, muchísimas personas dicen que no se ha ido. Golpe de estado de Juan Almazán. Tras perder la elección presidencial contra Manuel Ávila Camacho, él dijo que fue fraude y al ser militar casi lanzó un golpe de estado y ya. Es todo. Sin arquismo. Ustedes saben que la iglesia y el estado en México siempre han estado de la mano hasta que... ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo, en mi más sincera opinión... La iglesia tiene un poder muy cabrón. Yo respeto las creencias y todo. Yo creo en Dios, evidentemente. Sin embargo, se me hace una jalada que el Vaticano o iglesias en general tengan tanto poder. Incluso algunos presidentes de México, no sé si otros países igual, pero necesariamente México es un país extremadamente religioso. Pero el gobierno o las autoridades, perdón, están como que a... ¿Qué es la palabra correcta? En alianza con las instituciones religiosas. Instituciones religiosas. Entonces, eso se me hace una jalada. Están dando poder chingón a gente que abusa de niños pequeños. En este caso, padres de iglesias. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Como diría un grande, yo creo en Dios, pero la Biblia no. Yo creo en Dios, pero no creo en el negocio de la iglesia. La Biblia todavía... Como libro es bueno. Como libro. Ya creces y te quitas la ideología que te meten los papás así de... Ya la lees y dices, tiene buenas enseñanzas. Porque como cualquier libro tiene cosas buenas como cosas malas. Pero lo que yo realmente no creo es en la iglesia como tal. Porque está regida por humanos y el humano tiende a siempre tener errores. Entonces, es un negocio increíble. Benito Juárez dijo que ya no se puede eso. Así que la iglesia aprovechó la molestia de los campesinos católicos para crear un movimiento en contra de ideales como el comunismo, la liberación protestante y la revolución. Rifle Mondragón. Tal vez este lo conozcan de videojuegos, pero... ¡Ey! El primer fusil semiautomático del mundo fue mexicano. Diseñado por Manuel Mondragón en 1887. Su nombre oficial es... Y pongan atención, pregunta que saben. Fusil Porfirio Díaz Sistema Mondragón modelo 1908. Está cabrón, ¿no? Basado. Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Fue básicamente la CIA, pero de México. Muchos especulan que, como muchas oficinas de gobierno, fueron eliminadas y reemplazadas porque estaban podridas en corrupción. Y eran mal utilizadas por el control de la policía. Se hacen llamar CNI, Centro Nacional de Inteligencia, pero es la misma manera. Grupo Tlacomulco. Esto es lo más cercano que... Es una ironía que algunos que estén en la iglesia van a ir al infierno. Basado. Porque es que es verdad eso. De que... Hay gente que es muy buena y no es religioso o no es creyente. Hay gente creyente que es una mierda de persona. Tenemos a los Illuminatis. Básicamente es como un grupo de élite en México al que pertenecieron muchos de los presidentes y gobernadores mexicanos. Se supone que estos cuates buscan que uno de sus miembros llegue a la presidencia para poder mover cosas políticamente según les convenga. Marcial Maciel. Es uno de los padres pederastas más conocidos del país. Hasta está comprobado que el Vaticano encubría todo lo relacionado a este caso. No, ma. Hablando de... ...que estudiaba niños para fiestas de élite en México con empresarios y magnates. Y que no solo el Vaticano lo protegía, sino que también el gobierno de ese entonces. Qué raro, ¿no? La cofradía de la mano caída. Este es otro grupo político secreto donde se supone que para poder subir en rangos militares tienes que... El supuesto. ...tener sexo gay. Entre algunos acusados de esto se habla de Salinas, Peña Nieto, Zedillo, entre muchos otros. Norberto Rivera Carrera. Es un cardenal católico que se dice que no solamente tiene poder en la iglesia, sino que también en la maldita corrupción. Se dice que encubrió a varios pederastas, es dueño de varias gasolineras, tiene una colección de autos lujosos... ...y la más conocida, que le vendió a los chinos los derechos de la imagen de la Virgen de Guadalupe... ...para poder comercializarla en cualquier tipo de productos. Así como los Minions o cosas así. Espiritismo maravista. Según sus diarios, Francisco de Guerrero era muy creyente del espiritismo. Tanto así que incluso fue un espíritu quien le dijo que debía levantar al poder de armas... ¡Qué pido, David! ...y ser el mismo nuevo presidente de México. La feria de Chapultepec. Fue una feria recientemente abandonada, ya que ahí murieron varias personas en accidentes de los juegos mecánicos... Ah, sí me acuerdo de eso. ...y hay varios videos de personas metiéndose a explorar ahorita que ya está abandonada... ...pero si no me equivoco ya le están desmantelando para hacer un nuevo... ¡No! Eso estaría chido ir a... ...les gustaría que fuera allá a grabar. La feria de Chapultepec abandonada. Oigan, ¿qué pido? Se movió aquí algo solo, güey, pero... ¿Y se cayó? Se cayó una pluma, güey. Recuerden... Es pitirus, esto es mame. No estoy a favor. Lo que estoy viendo nada más es mame. Fue una secta que fue creada como programa de apoyo y autoayuda para mujeres que tenían problemas personales y emocionales... ...pero resultó ser una secta sexual con cargos de tráfico sexual... ¡Puta madre! ...y crimen organizado. Hubo un total de 11 mexicanos relacionados de lo que se sabe, entre ellos... Emiliano Salinas, hijo de nada más y nada menos que el expresidente Carlos Salinas de Gortani. Yo le pregunto... ¿Tío Don Francisco? ¿Don Pepe? Yo le pregunto, cada vez que... ¿Por qué cuando la gente tiene mucho poder, tiende a hacer estas cosas? No entiendo esa lógica. Está muy cagado, ¿no? Muy cabrón. El video del hermano de AMLO. Está confirmado que cuando AMLO tenía 15 años en el negocio de terras de su familia... ...su hermano murió por una herida de bala a la cabeza... ¡Joder! Los diarios oficiales dicen que el hermano de AMLO estaba jugando con una pistola y... ...se disparó por accidente, lo cual no es algo muy fuera de lo común. Pero hay un artículo de un periódico de la época... ...que dice que el que en realidad estaba jugando con el arma era Andrés Manuel. Eh, tengo otros datos. Lo cual es algo que muchos políticos y contrarios usaron para atacar a AMLO... ...y de vez en cuando todavía lo hacen. Los demonios del Edén es un libro de la periodista Lidia Cacho... ...que expone una red de pedofilia de varios empresarios... ...que fue protegida por políticos poderosos de aquel momento. El pedo es que pues si ella misteriosamente desaparecía... ...básicamente se confirmaba que los acusados eran culpables. Así que solo la secuestraron y la golpearon de elementos de la policía de Puebla. ¡Qué culeros! Tiene un poder que ya no sabes qué hacer con la mayoría de gente poderosa... ...pueden hacer lo que otros no pueden hacer... ...y eso los hace hacer cosas que normalmente... ¿Estoy viendo? Y eso... ...codas que normalmente una persona... O sea, yo entiendo eso de tener mucho poder, pero... ¿Cómo puedes vivir después... ...con toda esa culpa de lo que hiciste con ese poder? O sea, supongamos... ...tú tienes tanto poder que empieces a... ...hacer cosas con niños, ¿no? Después de que se te quite ese poder... ¿Cómo es que puedes? Si es que no te... ...condenan... ¿Cómo es que puedes vivir... ...con las consecuencias mentales y psicólicas... ...de haber hecho lo que hiciste? Es una mamada, ¿no? Ay, güey, güey... ¡Lol! ¡Lol! Somos humanos... Muy buena respuesta... Mónica Pretellini fue la esposa del expresidente Peña... ...antes de Angélica Rivera... ...quien murió de muerte cerebral... ...por causa de sobredosis de somníferos... ...y bueno, esto es un iceberg de conspiraciones... ...así que ya se van a dar donde voy... La teoría dice que no estaba de acuerdo... ...con lo que hacía Peña en su gobernatura... ...así que incluso estando separados... ...no aguantó más... ...y pues... ...sí, resulta que su muerte no fue un accidente... ...documental kilómetro... Muchos saben que la carretera de Fetoluca... ...es medio peligrosa... O entonces uno se droga, ¿no? Entonces, por eso mucha gente dice que... ...ahí espantan... ...y que se parecen fantasmas... ...como unos monjes que han muerto ahí... ...y no han podido avanzar... ...y también un niño maldito... ...que es malo... ...y hace que los traideros accidenten ahí... ...también por eso se dice que la película del 2007... ...está inspirada en hechos reales... ...o algo así... ...otro fun fact... ...la secuela... ...kilómetro 31... ...2... ...está culerísimo... ...mán que larga... ...livel 3... ...vamos a ver... ...Colosio recibe una segunda... ...disparo en el vientre... ...la sirvienta de Salinas... ...Chupacabras... ...Sergio Ramos... ...¿qué es Sergio Ramos ahí? ¿Ese no es un futbolista? ...Amno y la Sofilia... ...serio... ...Masonería... ...Frontera con Francia... ...Población real de Yanga... ...leche irradiada con... ...de... ...con azupo... ...Simpatía de Venezuela... ...ves... ...Vasconcelos... ...perdón... ...tiene un poquito pedo... ...el pinche de... ...Whiskey sí me... ...alteró... ...Tratado de Tlatelolco... ...revisados históricos... ...Virreinado de Independencia... ...Luz del Mundo... ...Puques de cerros... ...qué pedo... ...y por qué ponen un... ...un... ...chairo... ...en... ...como imagen... ...me intriga el nivel 3... ...un segundo disparo en el vientre... ...para los que no sepan... ...Luis Donaldo Colosio... ...era un candidato del PRI... ...a la presidencia en el 94... ...que parecía ser... ...muy buen candidato... ...ya que... ...está siendo... ...y la gente dice que... ...él iba a ser un gran presidente... ...el 23 de marzo de 1994... ...le dieron... ...muerte... ...tal vez sea porque... ...la idea de terror... ...oído... ...pero... ...ahorita que revieron el caso... ...sabemos que Colosio... ...recibió un disparo en la cabeza... ...y otro en el abdomen... ...lo cual... ...es raro porque en el video del asesinato... ...sólo se mira un disparo... ...Aburto Martínez... ...el asesino... ...dice que ese video está cortado... ...y desde 1994... ...ha dicho que él solamente dio... ...uno de los dos disparos... ...y si prestan atención... ...a las fotografías del hecho... ...en efecto... ...es imposible que él haya dado... ...ambos disparos... ...ya que son en ángulos diferentes... ...el segundo asesino... ...nunca fue detenido... ...ni identificado... ...y probablemente... ...nunca lo será... ...Sergio Ramos... ...a mí realmente... ...no me interesa mucho el fútbol... ...entonces no sabía exactamente... ...que buscar con esta parte del iceberg... ...pero se dice... ...que el jugador... ...es un jugador... ...no es en realidad... ...el Sergio Ramos... ...que todos conocen... ...sino que es un parecido suyo... ...que lo reemplazaron... ...después de morir en un accidente... ...para que... ...esto no afectara... ...a la verga... ...no me si cambió un chingo... ...sergio Ramos de la izquierda... ...es cuando estás... ...metido en drogas... ...y en la derecha... ...es cuando ya vas a la iglesia... ...no... ...no pero yo creo que es más que nada... ...porque pues cuando tienes barro... ...te puedes arreglar cosas... ...no o sea te puedes meter... ...que cirugías así... ...entonces ya creo que... ...es por eso... ...más que nada de que... ...ah pues ya estoy feo... ...si yo tuviera el dinero... ...que tiene un jugador de fútbol... ...evidentemente... ...me arreglaría mi jeta... ...para ser más atractivo... ...y me haría una pinche lipo... ...eso daría... ...o me pagaría un buen gimnasio... ...o me pagaría un buen entrenador... ...pero lo que voy es que... ...pues... ...tiendo barro te puedes hacer una cirugía... ...cuando quieras... ...además... ...el pedo largo hace que te veas distinto... ...ustedes me han visto con peo largo... ...como estaban el año pasado... ...cuando haciendo streams... ...peo largo tenía pelo de señora... ...ya como de... ...LOR FACO... ...y de horrible... ...ay los secuestró en lo... ...ay... ...mi nación... ...tratos y todo el dinero que movía... ...el Sergio Ramos original... ...amlo y la sofilia... ...serio... ...creo que todos han visto un meme... ...de Amlo y su amor por las yeguas... ...o algo por el estilo... ...pero esta parte al tener serio... ...entre paréntesis... ...hace referencia a un periódico... ...el cual supuestamente ha acusado a Amlo... ...no solo de matar a su hermano... ...sino de hacer el... ...no tan delicioso... ...con una yegua llamada... ...la canica... ...la canica... ...esa mierda... ...qué güey... ...sí... ...quién sabe... ...masonería... ...no es secreto que la logia de los mazones... ...tiene su presencia en México... ...y que presuntamente... ...muchas figuras políticas... ...y públicas... ...han sido parte de los mazones... ...desde tiempos de la independencia... ...a mí ese tipo de fotos me dan tanta intriga... ...el reporte... ...sobre todo en estas partes del país... ...donde dicen haber visto... ...una criatura pelona... ...y que casual... ...la va a verga... ...amanece muerto... ...Harry Potter... ...y sin sangre... ...pero... ...si lo piensan bien... ...podría haber sido... ...perros o coyotes sarnosos... ...ya que... ...a eso se les cae el pelo... ...y se les achicharra la piel... ...pero... ...bueno... ...igual está chido... ...rico ese güey... ...la isla Clipperton... ...también conocida como... ...la isla de la pasión... ...es una isla francesa que... ...no les miento... ...está repleta... ...de caca, popó, excremento... ...bueno... ...la cosa es que la isla... ...en 1931... ...fue otorgada a México... ...en un tratado... ...lo cual... ...técnica y geográficamente... ...nos hizo países vecinos... ...por un corto periodo de tiempo... ...la sirvienta de Salinas... ...pregunta para los televidentes... ...¿ustedes creen que haya personas... ...que son malas? ...o sea que desde que nacen... ...están destinadas a... ...solamente realizar actos malvados... ...bueno la cosa es que... ...cuando el expresidente... ...Carlos Salinas de Gortari... ...tenía 4 años... ...junto con sus hermanos... ...ligeramente mayores... ...fusilaron a la trabajadora... ...doméstica indígena... ...de 12 años... ...mientras jugaban a la guerra... ...otra de las... ...a ser entrevistada... ...dijo que cuando les preguntó... ...a los chiquillos... ...que hicieron... ...del pequeño Carlitos... ...dijo... ...yo la maté de un balazo... ...soy un héroe... ...no mames... ...la Santa Muerte... ...probablemente has visto... ...un taxista, camionero... ...trabajador público... ...con alguna imagen... ...de la Santa Muerte... ...y bueno... ...mucha gente... ...cree que realmente... ...es la patrona de los trabajadores... ...y por lo tanto... ...les rinden culto... ...naturalmente... ...al ser parecida a la Virgen... ...con cara de calaca... ...es vista como... ...paganismo o sacrilegio... ...por muchos mochos... ...pero... ...en realidad... ...no está asociada... ...directamente con algo malo... ...yo he escuchado a gente... ...pedirle favores... ...negativos... ...tanto a Jesús... ...como a la Santa Muerte... ...no es como que uno sea malo... ...por naturaleza... ...población real de Yanga... ...en el... ...sí... ...eso lo vi... ...yo estuve... ...¿qué? 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 ...se dice... ...que en realidad... ...la población... ...es mucho más extensa... ...pero se ha modificado... ...en censos... ...debido a que... ...originariamente... ...vean que venotas... ...wey... ...uf... ...depresión severa... ...de Vicente Fox... ...mucha gente piensa... ...que debido a la forma... ...en la que actuaba... ...a mediados de su sexenio... ...Vicente Fox... ...sufría de algún tipo de depresión... ...por lo cual era su esposa... ...quien en realidad... ...estuvo gobernando... ...durante esos años... ...leche irradiada... ...de la Conasupo... ...la Conasupo... ...wey... ...en mi casa hay de esas... ...gracias a la explosión... ...de la planta nuclear de Chernobyl... ...tuvimos leche radioactiva... ...en México... ...cuando la planta explotó... ...una nube radioactiva... ...llegó a dar a las granjas irlandesas... ...de donde la Conasupo... ...conseguía su leche... ...se dice que la noticia... ...mi amigo Luqui tiene uno de esos... ...pero por motivos de negligencia... ...igual la vendieron... ...y bueno... ...la versión oficial... ...de la Secretaría de Salud... ...dice que no hubo afectaciones... ...en la población... ...pero varios periódicos... ...de aquellos años... ...aseguran que el cáncer infantil... ...aumentó... ...en por lo menos... ...de cientos por ciento... ...simpatía de Vasconcelos... ...con el NSDAP... ...José Vasconcelos... ...fue el ministro de Justicia... ...e Instrucción Pública... ...en México... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...y pues resulta... ...que ese güey... ...era simpatizante de los nazis... ...atentro... ...a Jenny Rivera... ...antes de que la avioneta... ...donde bajaba la cantante... ...Jenny Rivera... ...se desplomara... ...ella recibió... ...varias amenazas de muerte... ...y dijo que temía por su vida... ...lo cual es curioso... ...porque cuando fueron a inspeccionar... ...los restos de la avioneta... ...dijeron que los metales... ...estaban... ...como estallados para afuera... ...casi como si antes de desplomarse... ...hubieran estallado desde adentro... ...Rosas... ...que volvió en Yucatán... ...no puedo contar mucho al respecto... ¡Ey, ey, ey! Esa palabra... ...está prohibida esa palabra... ...estándose a Yucatán... ...con fines de enfrentarse... ...en secreto... ...a guerrillas comunistas... ...Tratado de Tlatelolco... ...en los 60's... ...México fue parte de un tratado... ...que prohíbe... ...el desarrollo... ...adquisición... ...y distribución... ...de armas nucleares... ...en Latinoamérica... ...sin embargo... ...se rumora que en Sonora... ...se estuvo desarrollando... ...armamento nuclear... ...en caso de que la URSS... ...y Estados Unidos... ...entraran en guerra... ...los camisas doradas... ...fueron un grupo fascista... ...aquí no hablamos de los rojos... ...ni de los... ...blancos... ...desde 1933... ...hasta el final de la Segunda Guerra Mundial... ...en el 45... ...es decir... ...los primeros morenazis... ...Andrea Mareli Arci... ...que no se dice eso... ...escu... ...una periodista de Sonora... ...cuyo cuerpo fue encontrado... ...desnudo en el patio... ...escuela Tampico... ...¿mi ciudad? ...que virga... ...en la primaria en Tampico... ...con señales claras de tortura... ...no hay mucha información... ...me interesa eso... ...páselo en video... ...sin embargo... ...se rumora que en Sonora... ...se estuvo desarrollando armamento nuclear... ...en caso de que la URSS... ...y Estados Unidos entraran en guerra... ...los camisas doradas... ...fueron un grupo fascista... ...y antisemita mexicano... ...que estuvo activo... ...desde 1933... ...hasta el final de la Segunda Guerra Mundial... ...en el 45... ...es decir... ...los primeros morenazis... ...porque la van a ser tres veces... ...supuestamente fue una periodista de Sonora... ...cuyo cuerpo fue encontrado... ...desnudo en el patio de una primaria... ...en Tampico... ...con señales claras de tortura... ...no hay mucha información al respecto... ...si alguien tiene teorías o algo... ...ya saben... ...no olvidenlo... ...no va a ser video de eso... ...capaz si me levantan... ...bunkers en los cerros... ...hay exmilitares mexicanos... ...que afirman que en muchos de los cerros de México... ...fueron construidos múltiples bunkers... ...pero no se sabe exactamente... ...para qué son... ...o para qué han sido utilizados... ...se dice que son extremadamente secretos... ...la isla Bermeja... ...eso... ...más bien... ...fue una isla mexicana... ...que a veces está en los mapas... ...y que a veces no... ...es por eso que algunos lo llaman... ...la isla fantasma... ...no porque haya fantasmas o cosas de miedo... ...sino por lo que les dije ahorita... ...la realidad es que... ...desapareció del mapa por un maremoto... ...hace ya algunos años... ...pero al ser muy pequeña... ...mucha gente la ignora... ...o ni siquiera se da cuenta de que desapareció... ...revisionismo histórico... ...virreinato e independencia... ...es básicamente lo mismo de antes... ...en el sentido de que... ...muy posiblemente... ...el virreinato... ...y el periodo de la independencia... ...son muy distintos... ...a como los cuentan en la escuela... ...yo creo que eso sí es verdad... ...o sea de que... ...lo que te cuentan en la escuela de... ...lo histórico es... ...es... ...a conveniencia... ...o como son popularmente conocidos... ¡Viva Mágicos Cabrones! ¡La luz del mundo! Es la segunda iglesia con mayor cantidad de fieles en México... ¡Qué bonita! ...pero realmente es nada más y nada menos que una farsa... ...para que su líder... ...Nazón Joaquín García... ...también conocido como... ...el apóstol de Jesucristo... ...abusara sexualmente de varios menores de edad... ...y que aparte de eso... ...lo grabara... ...ya no es tan bonito... ...ya fue detenido y espera juicio para el año que viene... ...ya no es tan bonito el bielo... ...nivel 4... ...de un ramo... ...en 1958... ...México casi le declaró la guerra a Guatemala... ...ya que la Fuerza Aérea de Guatemala... ...atacó a unos barcos pesqueros... ...matando a tres pescadores... ...y viviendo a 14 personas más... ...qué bonito ahora ya no... ...exactamente... ...los guatemaltecos... ...interrogaron a 10 de los sobrevivientes... ...gracias a esto... ...uno de los puentes fronterizos fue destruido... ...se terminaron relaciones diplomáticas y comerciales... ...entre los dos... ...y ambos países activaron alerta militar... ...en el equipo de Guatemala estaba... ...El Salvador, Honduras y Nicaragua... ...en el equipo de México... ...estaba Cuba... ...China... ...Estados Unidos... ...y la Unión Soviética... ...por algún motivo... ...Guatemala se retractó... ...fídemán... ...obviamente... ...obviamente... ...hace ya 15 años... ...Diego Santoy fue apodado... ...el asesino de Cumbres... ...por efectivamente... ...asesinar a dos niñitos en Cumbres... ...pon terreno... ...más específicamente... ...a los hermanos de... ...Erica Peñecos... ...una emo... ...ya que el asesino... ...quien era pareja de Erika... ...en ese entonces... ...dijo que fue ella... ...la que en realidad le dijo... ...que matara a sus hermanillos... ...también se dice... ...por ahí... ...que la mamá le quería dar... ...bajón al novio... ...pero... ...pues quién sabe... ...la neta... ...casos de canibalismo... ...hay papel... ...vino a la leyenda por todos... ...ya saben que es... ...objeto de miles de leyendas urbanas... ...sobre todo en los túneles... ...que no son accedidos por los ciudadanos... ...se dice que hayan encontrado... ...cuerpos de gente desaparecida... ...con marcas de mordidas humanas... ...esto es nada más... ...que una leyenda urbana... ...pero si tiene su lado verdadero... ...en el sentido de que... ...en los 70's... ...tres testigos aseguraron haber visto... ...a una niña de 8 años... ...comerse a un vagabundo... ...verga... ...la niña caníbal... ...cuando fue rescatada... ...dijo que se lo comió para sobrevivir... ...ya que llevaba 3 semanas... ...perdidas en los túneles... ...y ya la niña murió en el 2010... ...la ley fílter... ...si fue verdad entonces... ...es una ley que fue aprobada... ...y puesta en efecto... ...hace poquito... ...que se supone que existe... ...para regular pagos electrónicos... ...y dinero virtual... ...como las criptomonedas... ...y las mamadas... ...no sé que haga aquí esto en el iceberg... ...si alguien sabe... ...algo macabro... ...déjenlo abajo... ...ya saben... ...la Mercedes... ¿Te abrazo? ¿Te abrazo y te da miedo? ...oculto y muy exclusivo... ...en el centro histórico... ...de la Ciudad de México... ...y tal vez conectado... ...con otros estados... ...donde se realiza... ...la famosa trata de blancas... ...es que es Garza Sada... ...Eugenio Garza Sada... ...fue un empresario de Nuevo León... ...que fue secuestrado y asesinado... ...por el Comando Comunista... ...de la Liga... ...23 de Septiembre... ...se dice... ...que en realidad... ...no lo mataron... ...que él sí tenía problemas... ...con el PRI... ...y que para evitarlo... ...se mató él mismo... ...estaba de la mano con la otra... ...la Liga Comunista... ...23 de Septiembre... ...era controlada por el PRI... ...creo que esto se explica solito... ...pero básicamente... ...la Liga del 23 de Septiembre... ...fue un grupo político-militar... ...que quería hacer un partido... ...y ejército revolucionario... ...obviamente de manera clandestina... ...entonces se supone... ...que esto en realidad... ...era un engaño... ...creado por el PRI... ...comás para tener un enemigo... ...y ya... ...el rey de las mujeres... ...se acuerdan de lo de... ...viendo en pantalla ahorita mismo... ...es Camel Nassif... ...también conocido... ...como el rey de la mezclilla... ...pues este güey... ...está seriamente vinculado... ...con las redes de pedofilia... ...tratas de persona... ...y pornografía infantil... ...mencionadas en los demonios del Edén... ...Nassif... ...hacía llamadas... ...con el gobernador de Puebla... ...Mario Marín... ...a quien le decía... ...mi gober precioso... ...y... ...supuestamente los gobernadores... ...se refirían en clave... ...a las menores... ...explotadas sexualmente... ...como... ...botellitas de coñac... ...también a este cabrón... ...se le acusa de ser... ...el autor intelectual... ...del secuestro y tortura... ...de la periodista Lidia Cacho... ...en el 2005... ...fue detenido en Líbano... ...en mayo de este año apenas... ...cártel DEA... ...para los que no sepan... ...la DEA es una agencia gringa... ...que se encarga acá... ...del pedo de los narcóticos... ...y eso... ...los que hayan visto Breaking Bad... ...saben el cabrón... ...bueno pues se supone... ...que la DEA... ...ha sido en múltiples ocasiones... ...expuesta como aliada ocasional... ...de varios cárteles mexicanos... ...el por qué... ...nunca ha sido claro... ...unos dicen que es para atrapar... ...a otros todavía más malos... ...pero pues uno nunca sabe... ...neovernadismo... ...no encontré mucho al respecto... ...pero se supone que fue... ...una corriente política... ...de los años 30... ...para lograr un gobierno... ...enfocado en la industria... ...y la inversión privada... ...es decir... ...el máximo capitalismo... ...y queriendo también... ...fortablecer el ejército mexicano... ...y despebla... ...commitiéndonos en Estados Unidos 2... ...los contratos de Monsanto... ...Monsanto es una empresa gringa... ...que produce agroquímicos... ...y biotecnología para la agricultura... ...pero hagan de cuenta... ...que estos güeyes... ...básicamente esclavizan... ...a los agricultores mexicanos... ...con contratos... ...que los hacen comprar semillas... ...que solamente pueden utilizar... ...una vez... ...o sea... ...si la semilla germinaba... ...y creaba más semillas... ...no las podían usar... ...porque los demandaba Monsanto... ...que culeros... ...por qué no mejor... ...vemos Peppa Pig... ...pues ya se va a acabar... ...que tuvimos en México... ...que fue... ...tranquilos... ...muchas muertes en el país... ...con más de 70 mil casos confirmados... ...pues esta teoría dice... ...que fueron muchas menos muertes... ...de las que se dice... ...y que en realidad... ...fue una cortina de humo... ...para evitar el reportaje... ...de grandes operativos... ...relacionados con la guerra... ...contra el narco... ...durante el gobierno de Calderón... ...justo armas... ...fue la supuesta identidad... ...que se le dio a Maximiliano de Habsburgo... ...al huir de México... ...con rumbo a Centroamérica... ...al final del segundo... ...imperio mexicano... ...con la llegada de Benito Juárez al poder... ...como único gobernante de México... ...la historia nos cuenta... ...que el 19 de junio de 1867... ...Maximiliano de Habsburgo... ...fue ejecutado en el Cerro de las Campanas... ...por un pelotón de fusilamiento... ...bajo la orden de Benito Juárez... ...sin embargo... ...cuentan que secretamente... ...le perdonó la vida... ...ya que ambos eran mazones... ...Oshi Atoko... ...fue un japonés... ...que a medida del 2000... ...vendía películas pirata... ...en varios mercados del centro histórico... ...dicen por ahí... ...que las películas que él vendía... ...estaban en muy buena calidad... ...que incluso... ...las vendía antes de ser estrenadas en DVD... ...también cuentan que... ...no solamente vendía películas piratas... ...sino que también lo llegaron a ver... ...flotar... ...un día sin nada... ...desapareció... ...y nadie lo volvió a ver... ...ni supo nada de él... ...el artículo 67... ...se supone existe... ...con el único propósito... ...de generar vacíos legales... ...que permitan a varios senadores... ...legisladores y deputados... ...que se reelijan... ...sin ningún problema... ...ni necesidad de votaciones... ...Ve cierra... ...no puedo encontrar mucho de esto... ...pero se supone... ...es el nombre que se le da... ...a cualquier persona... ...que haya sido desaparecida... ...por gobiernos pasados... ...sobre todo cuando se habla de... ...activistas u opositores políticos... ...lo cual no es muy difícil de creer... ...ya que en México... ...muy seguido aparecen cuerpos... ...no identificados... ...enterrados... ...lejos de la civilización... ...que no salva a Edison... ...cabrón... ...hay documentos viejos... ...que dicen que Edison nació... ...en Sombrerete, Zacatecas... ...en 1848... ...sin embargo... ...no hay ningún dato... ...del registro civil... ...que confina... ...imagínense que Edison... ...haya sido mexicano... ...así como al 100%... ...como los ciudadanos... ...comaron todos los archivos... ...del municipio de Sombrerete... ...verga... ...esto surge de un libro de 1909... ...que dice que Edison... ...había nacido en Zacatecas... ...pero fue llevado de joven... ...a los Estados Unidos... ...la Brigada Blanca... ...fue una estructura... ...dependiente del gobierno del PRI... ...formada por varias agencias... ...de policía... ...la cual se encargaban... ...de encontrar... ...torturar... ...y desaparecer... ...guerrillas... ...opositores del partido... ...y o activistas... ...a mediados de los 70... ...y principios de los 80... ...el pene momificado de Juárez... ...tampoco encontré mucho... ...relacionado al... ...el video tiene recepción... ...de qué es eso... ...el pene modificó... ...¿qué? ...pero dicen que el pito... ...de Benito Juárez... ...fue extirpado de su cadáver... ...y que fue momificado... ...y preservado... ...para tener como objeto... ...de colección... ...de exclusivo valor... ...ciérre del canal 5... ...en 1998... ...ese año se supone... ...que el canal 5... ...dejaría de transmitirse... ...que hasta hubo... ...una despedida y todo... ...porque iba a ser... ...reemplazado por otro canal... ...pero cuando... ...esto estuvo a punto de pasar... ...al final... ...no sucedió nada... ...y el canal 5... ...siguió así como si nada... ...pero la realidad... ...es que sí dejaron de transmitir... ...no, según yo no... ...pero eso fue... ...porque Azteca 7... ...tuvo un trato exclusivo... ...con Disney... ...por lo que el canal 5... ...cierto de Televisa... ...pull libre para todos... ...de sus programas... ...91.3 AM... ...creo que se refiere a... ...Alfa 91.3... ...pero lo raro es que... ...esta estación está en FM... ...no AM... ...pero bueno... ...se supone que como... ...a las 3 o 4 de la mañana... ...se pueden escuchar mensajes... ...supuestamente militares... ...con repetición de números... ...y palabras en clave... ...el loquendo... ...jajaja... ...ese me... ...el meme del güey... ...que está ahí sentado... ...ahí parado... ...sí de con cara de... ...es de lo mejor... ...que existe en México... ...esa mierda... ...es un pinche... ...son los videos rancios... ...que ves de... ...marihuanos... ...y drogadictos del centro... ...estoy bien cagado... ...si me permite... ...a la briga... ...es que ya está... ...está caliente... ...ya tomo una cerveza... ...pero... ...creo que no... ...águila negra... ...fue una... ...legión mexicana... ...que se supone... ...surgió de los mazones... ...ellos establecieron... ...como un partido político... ...en 1823... ...y buscaban anexar... ...a Cuba... ...independizándola de España... ...lo curioso... ...es que fue creada... ...por Guadalupe Victoria... ...y... ...otros güeyes ahí... ...que valen mal... ...cuba de España... ...un incesto entre norteños... ...este es uno de dos... ...o es un frustrado... ...queda como un... ...no mami... ...o se refiere a que... ...la cantidad de incesto... ...en el norte... ...no es nada... ...comparada con la cantidad... ...que hay en el centro... ...y el sur del país... ...no es sorpresa para nadie... ...que el sur... ...es la parte más pobre del país... ...y por ende... ...la menos educada... ...entonces no sería raro pensar... ...que en realidad... ...pues este es el caso... ...la se pasa en corto... ...yo este es... ...el subcomandante Marcos... ...es un actor... ...el ahora conocido... ...como subcomandante Galeano... ...es el portavoz... ...del ejército zapatista... ...de liberación nacional... ...el EZLN... ...como ya vimos más arriba... ...pero pues esta teoría... ...indica que... ...él solamente... ...es un actor contratado... ...por este ejército... ...y que... ...en realidad... ...no tiene ningún tipo de poder... ...o palabras sobre ellos... ...es simplemente... ...un señuelo... ...el jefe Diego... ...el jefe Diego... ...es un político del PAN... ...que fue que todos los... ...weyes son... ...cejones... ...que año de ese mismo año... ...fue secuestrado... ...y poco después liberado... ...todo aguanto a ver este video... ...le dieron 60 años de cárcel... ...pero pues corre por ahí... ...el rumor... ...de que el secuestro... ...fue fake news... ...y que todo fue orquestrado... ...por él mismo... ...para traer atención... ...a su campaña... ...para las elecciones... ...odinismo... ...hay algunas culturas... ...sobre todo indígenas... ...cuyos rituales y creencias... ...son muy similares... ...a las nórdicas... ...así... ...el pedo de Odín... ...y Thor... ...y eso... ...eso tiene que ver... ...con una teoría... ...que es muy aceptada... ...que dice que los vikingos... ...llegaron a América... ...antes que Colón... ...muchísimo antes... ...entonces... ...es posible que algunas culturas de acá... ...y que ahí hay mucha actividad de ovnis... ...el caso Tlixco... ...se refiere a una vez... ...que supuestamente... ...se estrelló un ovni ahí... ...agente 10B... ...tal vez... ...fueron más de una sola persona... ...pero en tiempos de Elías Calles... ...estuvimos muy cerca... ...de ser invadidos de nuevo... ...por los gringos... ...por reformas que hicimos... ...que afectaban los intereses gringos... ...de nuestro territorio... ...y otros recursos... ...se dice... ...que el agente 10B... ...que era un espía... ...cuyo nombre... ...nadie sabe... ...evitó que los invadieran... ...filtrando unos planes... ...FCE... ...no es CFE... ...sinfiles de lucro... ...en Latinoamérica... ...pero se dice que... ...ellos tienen los derechos... ...de distribución... ...e imprenta de varias obras... ...de güeyes... ...como Zapata... ...Porfirio Díaz... ...y los personajes históricos... ...pero nunca los han publicado... ...¿por qué? ...¿por qué? ...Litempo... ...fue un rollo... ...que tenían los espías mexicanos... ...no te enojes... ...que nunca... ...es Estados Unidos... ...solo porque hizo iPhone... ...na vez por eso me cae bien... ...se planificó la matanza de Tlatelolco... ...en el 68... ...la misión de la CIA... ...era impedir... ...a todo costo... ...que el comunismo... ...se expandiera en el mundo... ...y que llegara a Latinoamérica... ...¿cómo logramos esto? ...dijo la CIA... ...diciéndole al presidente de México... ...que mate ahí... ...unos estudiantes... ...chingón... ...Fast and Furious... ...nunca pasó... ...la operación... ...Rácido y Furioso... ...fue una de las mayores... ...pendejadas del gobierno... ...de Calderón... ...cuando él inició la guerra... ...contro el narcos... ...hizo un operativo... ...entre México y Estados Unidos... ...para pasar armas... ...muy cabronas a México... ...con la esperanza de rastrearlas... ...y saber qué cárteles mexicanos... ...las usaban y en dónde... ...al final nunca pudieron rastrear... ...ni madres... ...hasta que empezaron a haber muertos... ...con estas armas... ...entonces se dice... ...que esto en realidad... ...no fue un accidente... ...sino una cortina de humo... ...para atrapar otra operación... ...todavía más cabrón... ...el censuro de Sailor Moon... ...Sailor Moon fue hartamente censurado... ...con el doblaje... ...Sailor Moon... ...incluso la mínima referencia... ...a algo gay o lésbico... ...que creían que al ver esto... ...los niños iban a ser... ...gays o algo así... ...pero por el otro lado... ...también las primeras emisiones en México... ...censuraron súper chafa... ...unas minifaldas... ...no tengo video de esto... ...pero de acuerdo a descripciones... ...de testigos se veía... ...algo así... ...es una mamada... ...golpe al Excelsior... ...Al Excelsior es un periodista de México... ...que tiene ya muchos años... ...y en los 70... ...Hidris Selva... ...el gobierno de Luis Echeverría... ...criticaron muchas políticas... ...cosa que resultó en matones anónimos... ...amenazando trabajadores... ...y directivos... ...haciendo que muchos renunciaran... ...muerto de Juan Ramón Sáenz... ...aquellos que escuchaban la radio... ...en los 2000... ¿Alguien le publicó todo el día? ...el programa de La Mano Peluda... ...con Juan Ramón Sáenz... ...ah buenísimo... ...compartía historias... ...y experiencias de miedo... ...Big XD... ...para decir que él hizo un pacto... ...con el diablo... ...ese episodio estuvo tan loco... ...que Sáenz se reunió con el güey... ...y dicen que pasaron cosas... ...muy extrañas... ...el camarógrafo... ...tuvo que ser sometido a cirugía... ...no mucho tiempo después... ...el investigador de la emisión... ...tuvo un accidente automovilístico... ...y el 29 de mayo del 2011... ...Juan Ramón Sáenz... ...murió de una manera... ...muy repentina... ...mucha gente le atribuye eso... ...al encuentro que tuvo con el güey... ...que hizo el pacto con el diablo... ...que Sáenz igual a vikingos... ...eso está muy relacionado... ...con la teoría básicamente comprobada... ...que los vikingos... ...fueron los primeros en llegar a América... ...yo lo estuve ahí... ...sí güey... ...sí... ...se refiere a que muchas creencias prehispánicas... ...se las debemos a los vikingos... ...ya que son muy parecidas... ...como los dragones y ese pedo... ...no hay 333... ...mucha gente piensa que el 333... ...es la hora del diablo o algo así... ...entonces muchos relojes de oficinas... ...o de transporte público... ...nunca marcan las 333... ...se paran a las 332... ...y continúan a las 334... ...pero no es nada más que simple superstición... ...base militar en el metro... ...esta es otra de las miles teorías... ...en el metro de la CDMX... ...y pues dicen que el metro... ...me mama el metro a mí... ...y exclusivas para uso militar... ...en caso de emergencia... ...eso en verdad no suena tan raro... ...y en mi opinión hay teorías... ...y leyendas del metro... ...mucho más locas y más chidas... ...donkey shows... ...un amigo mío de Tijuana... ...¿donkey kong?... ...le contó que en la ciudad... ...hay unos shows eróticos... ...muy exclusivos... ...que consisten en una persona... ...culeando con un burro... ...que es exactamente... ...lo que dicen las leyendas en internet... ...entonces... ...lool... ...si... ...no sé... ...XD... ...de marítima 2009... ...de esto no sé a qué se refiere... ...específicamente... ...¿qué pedo México? ...se supone que los mares... ...por el Golfo de California... ...en realidad le pertenecen... ...a Estados Unidos... ...desde el 2009... ...y que... ...se está cagado eso, ¿no? ...se explotaron los recursos de ahí... ...cuenta como si México... ...estuviera explotando recursos extranjeros... ...¿por qué? ...ni idea... ...el cráter de Chicxulub... ...es un cráter gigante... ...en Yucatán... ...que muchos científicos... ...creen que fue el primero... ...en impactar cuando se extinguieron... ...los dinosaurios... ...o ser mágico... ...o algo así... ...Juan Jesús Posadas Ocampo... ...fue el arzobispo de Guadalajara... ...que fue asesinado en el 93... ...supuestamente... ...por el cargo de Chapo Guzmán... ...o del Güero Palma... ...no sé... ...nadí sabe... ...entonces dicen que tenía... ...vínculos con estos güeyes... ...pero otras personas... ...dicen que en realidad... ...fue asesinado... ...porque le iba a destapar... ...un círculo de pedofilia... ...en la iglesia... ...y que cuando lo mataron... ...fácilmente le echaron la culpa... ...al narco... ...el Teletón es una subasta de niños... ...se dice por ahí... ...que el Teletón es en realidad... ...un catálogo de niños... ...para güeyes con fetiches... ...muy raros y enfermos... ...y que con las donaciones... ...se apadrinan del niño... ...para luego... ...hacer de las suyas... ...esto sale de... ...es muy enfermo güey... ...del hecho de que ningún... ...lo peor es que... ...lo que voy a decir... ...es broma... ...lo peor es que sí creo que sea capaz eso eh... ...un niño ha salido dos veces en el mismo programa... ...apregamos el nivel 6 güey... ...la aparición es en Kitsania... ...Chester, Chetos y Krikri... ...Kitsania es un parque de... ...edu entretenimiento... ...infantil mexicano... ...donde los chamacos... ...yo siempre quise ir a Kitsania... ...van y hacen cosas... ...que son de adultos... ...o no sé qué mamada... ...nunca fui... ...pero dicen que ahí... ...se aparecen fantasmas... ...lo de Krikri y Chester, Chetos... ...es puro pedo... ...pero pues mucha gente piensa... ...que los niños atraen energías... ...a la que miedo... ...menos paranormales... ...entonces que pues en un parque... ...puros chiquillos... ...pues se atraen estas supuestas energías... ...Televisa es dueña de Sexmex... ...Sex... ...perdó... ...saben qué es Sexmex... ...todos sabemos qué es Sexmex... ...los que no saben... ...Pues Sexmex es... ...wey no mames... ...yo estuve ahí... ...a ese güey... ...ya David... ...chúpamela... ...Sexmex es este... ...una productora porno pues... ...Sexmex es... ...ya saben qué es... ...bueno como muchos de ustedes saben... ...el sexo vende... ...vende más que las telenovelas... ...y que los concursos... ...y esas madres... ...entonces tiene mucho sentido... ...que Televisa haya invertido... ...mucho dinero en el porno... ...específicamente... ...en Sexmex... ...obviamente no va a anunciar... ...a medio mundo esta compra... ...porque... ...Televisa norma mucho... ...con sus valores familiares... ...y no sé qué... ...pero pues la cosa es esa... ...Avely One... ...fue una empresa de frituras brasileña... ...que llegó a México... ...por ahí del 2006... ...pero se creó el rumor... ...de que en realidad... ...a una cortina... ...para una red de distribución de drogas... ...ya que... ...una vez se volcó... ...uno de sus camiones... ...y estaba vacío... ...después del 2008... ...no los volvimos a ver... ...Paranoya colectiva de la Llorona... ...no sé exactamente... ...a qué se refiere a la Llorona... ...con esto... ...a mi parecer... ...debería estar más arriba... ...pero incluso si no eres de México... ...sabes la leyenda de la Llorona... ...una señora... ...que cambió de una noche de... ...encuentro... ...asesinó a sus hijos... ...en un lago... ...pero luego se arrepintió... ...y lloran las noches... ...y espantan niños... ...y eso... ...estoy seguro que todos... ...tienen algún familiar... ...que jura haber escuchado... ...la Llorona de la Llorona... ...o por lo menos... ...una carreta vieja... ...puta madre... ...ya me di escalofrío... ...la zona del silencio... ...verga güey... ...es una parte del norte del país... ...donde se supone que por el magnetismo... ...qué... ...grújulas, radios... ...u otras cosillas... ...no funcionan... ...y que con frecuencia... ...se estarían avionetas... ...o cosas así... ...también es un lugar... ...donde mucha gente asegura... ...verdadero... ...ahora que lo confirman... ...yo creo que sí, ¿eh? ...la Casa Teñitas... ...es una de las casas embrujadas... ...más famosas de México... ...donde murieron 14 personas... ...bajo circunstancias extrañas... ...la casa se hizo famosa... ...en los noventas... ...gracias a un libro que hicieron... ...que la neta... ...pues nada que ver... ...con la historia real... ...estaba muy exagerada... ...y pues solamente... ...es para dar miedo... ...con lo de... ...basado en una historia real... ...pero pues puro pedo... ...Trotzky huyó a Perú... ...León Trotsky... ...fue un adversario... ...de nada más y nada menos... ...que el mismísimo Stalin... ...entonces... ...por pedos que tuvieron allá... ...este güey se vino a refugiar... ...a México... ...con Diego Rivera... ...y Frida Kahlo... ...si pusieron atención en clase... ...saben que la historia termina... ...en que matan a Trotsky... ...en Coyoacán... ...y hasta incluso... ...acosan a Frida Kahlo... ...de tener que ver... ...pero pues una teoría... ...dice que esto fue... ...fake news... ...y que en realidad... ...el gobierno lo ayudó a escapar a Perú... ...incidente Coyame... ...dice que en los 70... ...se estrelló un ovni... ...en Coyame Chihuahua... ...pero que en China... ...llegaron los gringos... ...en recogerlo... ...y no pudimos saber nada... ...como nuestro propio... ...Roswell por así decir... ...yo sé... ...el hecho de que sea un ovni... ...no significa que sea... ...directamente extraterrestre... ...bien podría haber sido... ...un avión de combate... ...secreto gringo... ...o algo parecido... ...y de acá lo que le hiciste... ...y salió en coco... ...hay un columpio... ...que dicen que se mueve solito... ...de 5 a 6 de la mañana... ...el nombre de la leyenda... ...sale porque una niña... ...que se llamaba así... ...fue asesinada en ese parque... ...justo antes de que los vecinos... ...se dieran cuenta... ...de que se movía solo... ...y pues la gente... ...ni lo toca por miedo... ...bóvedas de Salinas... ...que pido... ...se dice que en el país... ...existen varias bóvedas... ...del expresidente Salinas... ...con tesoros y reliquias... ...que no le confía... ...a ningún banco de ningún país... ...¿cómo que querrido güey? ...que escuché hace tiempo... ...que cerca de una propiedad suya... ...se encontró una caja fuerte... ...con supuestamente millones de pesos... ...no sé si tenga que ver... ...pero bueno... ...por si le sirve... ...incidente de los pitufos... ...de lo que busqué... ¿Pitufina? ...me refiere a un supuesto caso... ...donde una niña fue asesinada... ...por un juguete de los pitufos... ...pero también leí... ...que en realidad... ...fue asesinada por alguien... ...y que le echaron la culpa al juguete... ...pero pues sí... ...preguntando por ahí... ...me di cuenta de que... ...una generación antes a la mía... ...y tocándole a la de mis papás... ...le tienen un miedo cabrón... ...a los pitufos por eso... ...a mí me cagan... ...me cagan los pitufos... ...es básicamente... ...te cojo... ...te torturo... ...te mato... ...y lo grabo... ...ah mira ahí está... ...el pinche... ...lo de snuff... ...el norte del país... ...también escuché de un amigo de allá... ...que su papá le contó... ...que los mercados... ...así en plena luz del día... ...te ofrecen pagar... ...por ver un catálogo... ...un poco más... ...atrevido... ...pues quién sabe... ...qué pedo con la gente... ...dicen que Carlota... ...la esposa de Maximiliano de Asburgo... ...se volvió loquita... ...cuando le mataron al marido... ...y que en su locura... ...empezó a tener premoniciones... ...y ver el futuro... ...y cosas así... ...no hay absolutamente... ...ningún tipo de evidencia... ...que respalde esto... ...pero el hecho de que sea algo recurrente... ...de lo que se habla de ella... ...es interesante... ...rete brujas... ...las brujas son de las poquitas cosas que... ...sí me dan miedo de aquí... ...y probablemente ustedes también... ...si suelen ir a municipios... ...lejos de ciudades... ...y pasan la noche ahí... ...esto básicamente dice... ...que las brujas son reales... ...y que no solamente son reales... ...sino que tienen control e influencia... ...sobre varios sectores de la política mexicana... ...supongo que estas son diferentes... ...a las que me dan miedo a mí... ...son como... ...brujas... ...burócratas o algo así... ...la pregunta aquí no es eso... ...la pregunta es... ...FAP... ...¿cómo sabes que existe una película... ...llamada... ...Tesis? ...esa es la pregunta real... ...qué pedo... ...Cárdenas es nieto de Washington... ...ok, no sé si esto sea un troleo... ...qué pedo... ...pero no... ...de plan no... ...no digan mamadas... ...el IMSS es una dependencia... ...de Planned Parenthood... ...esto se me hace un poco rebuscado... ...me caga el IMSS... ...el IMSS depende de los recursos... ...de Planned Parenthood... ...¿cómo que está buena cabrón? ...¿qué pedo? ...anuncios de alcohólicos anónimos... ...en el metro... ...supuestamente... ...estos anuncios son falsos... ...otra vez mi bello metro... ...no son falsos... ...pero sí son un engaño... ...y en realidad sirven para otros fines... ...más macabros... ...como secuestrar... ...o reclutar gente... ...para el ejército... ...o el narco... ...quedan... ...otros niveles... ...veamos... ...hay una leyenda urbana... ...que dice que... ...busquen en YouTube... ...no sé si no cuál... ...y merodeaba en el centro histórico... ...ok... ...pónganlo ahorita... ...en los videos... ...que hay que ver ahorita... ...para atacar a criminales... ...y tener saltos en razón... ...desapariciones de lagos... ...actual... ...se dice que la desaparición... ...de varios lagos... ...de menor importancia en el país... ...no es un accidente... ...o resultado de calentamiento global... ...sino que... ...el gobierno... ...lo seca a propósito... ...para organizar el lugar... ...a pesar de los problemas... ...de medio ambiente... ...todo por... ...dinero... ...extinción programada... ...de la vaquita marina... ...eh de hecho... ...yo sé poquillo de esto... ...porque hice un trabajo de esto... ...en la prepa... ...pero bueno... ...el pedo está... ...en que este animal... ...se está extinguiendo... ...pero pues se dice... ...que todos los intentos del gobierno... ...por salvar a la vaquita marina... ...son puro pedo... ...y que en realidad... ...sirven para desviar el dinero... ...el gobierno mezcló víctimas de tortura... ...con los muertos... ...por el asismo de 1985... ...va, va, va, gracias David... ...está... ...denso... ...antes del terremoto cabrón... ...del 2017... ...estuvo el de 1985... ...que hizo mierda... ...la ciudad de México... ...y pues obviamente... ...hubo muchísimas víctimas... ...que tuvieron que desenterrar... ...pero lo raro... ...fue cuando los rescatistas... ...empezaron a encontrar... ...entre los escombros... ...a gente que había sido reportada... ...como desaparecida... ...incluso semanas antes del terremoto... ...los encontraban... ...en sus mismos departamentos... ...y casas de donde desaparecieron... ...inicialmente... ...galletes emperador... ...dicen que en realidad... ...las galletes emperador... ...están hechas con acerrín... ...y vidrios... ...y caca... ...y no sé qué... ...pero pues... ...quién sabe... ...igual están ricas... ...están buenas esas... ...es película... ...estela... ...busca mejor... ...signopsis... ...y... 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 ...depende... ...ya te vas... ...vicio de vagabundos... ...esto se refiere al rumor... ...de que usan como pegamento... ...para construcciones de puentes... ...edificios y otras cosas... ...a vagabundos muertos... ...verdadera brujería... ...esto... ...era lo que les decía... ...en la tier pasada... ...hay muchos reportes... ...de brujas reales... ...sobre todo... ...en pueblitos... ...y municipios remotos... ...yo tengo... ...amigos y conocidos... ...de lugares así... ...que me han contado mil cosas... ...y que en serio... ...les tienen un miedo culero... ...a las brujas... ...que más que otras cosas... ...como fantasmas... ...yaneques... ...chupacabras... ...o cosas así... ...son las brujas... ...las que dicen que son... ...las más peligrosas... ...los mayas son refugiados de Troya... ...tras la caída de Troya... ...hay varios historiadores... ...y arqueólogos que aseguran... ...que muchos de los sobrevivientes... ...terminaron en... ...¿cómo? ...más específicamente... ...en el Caribe... ...y las costas de Yucatán... ...que es justamente... ...donde estaban los mayas... ...que no eran mayas... ...por las lagunas salen... ...verga güey... ...por ahí está mi estudio... ...eh... ...fuera de pedo... ...fuera de pedo... ...fuera de pedo... ...fuera de pedo... ...ustedes no saben... ...yo tengo un estudio... ...donde pues... ...chambeo... ...no... ...es mío... ...y está por el centro... ...o sea... ...literalmente... ...¿cómo se los pinto? ...ah... ...ya sé... ...aquí en Tampico... ...hay un lugar llamado... ...la Laguna del Carpintero... ...y si no saben... ...a qué me refiero... ...busquen mi video YouTube... ...hablen de la Laguna del Carpintero... ...total... ...aquí está la Laguna... ...ya sé cómo podemos hacerle... ...para que me entiendan... ...quiero contarles esta experiencia... ...miren... ...aquí se ve... ...aquí está la Laguna... ...supemos que está la Laguna, ¿no? ...el Carpintero, ¿no? ...y tú puedes hacer todo esto... ...como que para rodear... ...y ya te das para acá... ...para el centro... ...y así, ¿no? ...sí, ¿no? ...total... ...por aquí... ...en esta zona... ...hay casas... ...y casas... ...y casas... ...bueno, mi estudio está como por esta zona... ...no exactamente... ...y es un... ...es algo súper... ...súper así... ...pero, pues me queda... ...fácil... ...caminando... ...cinco minutos la Laguna... ...y yo me quedo en mi estudio... ...como a dormir... ...como a eso de las tres... ...tres y media... ...porque pues trabajo... ...y a veces me quedo... ...me quedo ahí durmiendo... ...porque pues... ...me sale mejor quedarme a dormir ahí... ...que regresar a mi casa... ...entonces... ...ha habido ocasiones... ...en las cuales salgo... ...afuera del estudio... ...a echarme un cigarro a la calle... ...escucho ruidos... ...y mejor me regreso... ...y neta me pongo mis audífonos... ...y me duermo en el piso... ...porque... ...repito... ...hay dos días en las cuales... ...yo me quedo dudando ahí en el estudio... ...y me... ...se me va el tiempo... ...pues... ...se me va el tiempo... ...y pues ya... ...a veces me dan 12... ...una de la mañana... ...y luego los Didis o el Uber... ...me cobra... ...200 euros... ...digo... ...pero si de pendejo... ...mejor me duermo... ...me voy mañana temprano... ...porque el autobús me cobra... ...9 barros... ...y me deja aquí... ...a dos cuadras de mi casa... ...y eso es lo que... ...me ha pasado... ...está cabrón eh... ...la película... ...tiene una escena de tortura... ...cero... ...creo... ...pero creo que no se me hace nada... ...ok... ...tiene map... ...solo pon... ...se pone a hacer coques... ...con su mano... ...es que... ...si yo me pongo... ...me pueden... ...me pueden localizar... ...además... ...esto de aquí... ...es así como que... ...más entretenido... ...así de... ...pero bueno... ...está feo... ...méxico prehispánico... ...ovnis en el Popocatépetl... ...hasta la fecha... ...bien seguido... ...hay avistamientos de ovnis... ...cerca de la cima del volcán... ...sobre todo... ...cuando hay actividad volcánica... ...algunos creyentes... ...teorizan que... ...alguna civilización del espacio... ...utiliza el Popocatépetl... ...como mina de recursos... ...primarias construidas... ...sobre... ...cementerios... ...a pesar de que siempre... ...siempre... ...en las clases... ...que asegura que la escuela... ...antes... ...sempre... ...la primera... ...es la primaria... ...del centro escolar... ...benito Juárez... ...fuera de pedo... ...cerca de la laguna... ...en la parte del sur... ...se encuentran brujas... ...pa te lo juro... ...naaa... ...¿dónde están los hechos? ...¿dónde hay hechos? ...eh... ...y además no sabe... ...si la película tiene copy... ...naaa... ...el copy me lo paso... ...por los huevos... ...vean... ...ahuita regresamos a este pedo... ...el copy... ...el copy me lo paso... ...por los pinches huevos... ...vean esto... ...pero... ...neta y brujas... ...según tú... ...en qué parte... ...vean... 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 ...guéchense... ...vean esa intro... ...guéchense... ...em... ...eso... ...perro... Y si alguien me la hace de pedo Órale va, órale va, órale va Es que no tiene derechos de la película Si pendejo, si, si Yo la compré wey Yo la compré, mira Tu copy me lo paso por los huevos Mira, voy a planear el botón de aquí Y después no andes llorando No me van a bajar nada No lo van a hacer, miren Vean, vean, vean Es que no tiene derechos, si pendejo, si Yo la cumpliré Es más, ya la metí, sin albur Ya la metí sin albur Y vean, 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 vean Vean, 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 vean esto Vean esto, vean esto ¿Eh? Yo compré los derechos Yo compré los derechos de la pinche película Yo lo hice Ah, cabrón ¿Qué pido? No, óptimo, modo recomendado, 1080 hertz ¿Qué pido? Se me apagó el televisor, güey ¿Qué pido? A ver, voy a volver a poner Y unas horas después Lamentamos decir que estaba No, hay un pinche canal en Twitch Que se dedica a ver películas Tiene como 100 mil seguidores Y ve películas de manera más descarada que yo Entonces es como Wow, 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 wow ¿Qué piensas de eso, hombre? Verga, es que se me chingó No puedo ver Pero ustedes sí lo pueden ver Verga No, la verga Creo que mi monitor no aguanta Porque creo que como se puso en Blu-ray 4K El monitor no aguanta eso Pero bueno, lo que voy Tu tiradaña me lo paso por lo huevo Siguen aquí, ¿verdad? No, no, no me bajaron el video Por favor, díganme que no me lo bajaron Yo quiero ver ese cortometraje Clown ¿Qué es eso? Ah, yo lo quiero ver ahorita ¿Lo vemos ahorita? Yes, daddy, yes Yes, daddy, 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 yes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que está ahorita donde antes era el Panteón General de la Piedad O también puede referirse a que mientras más se extienden las ciudades Es muy probable que construyan escuelas sobre fosas de desaparecidos Y disidentes políticos que fueron enterrados en lo que antes era el medio de la nada Oxxo igual a Cemex Cemex o Cementos Mexicanos es una empresa que se dedica a la construcción Pero existe la teoría de que su único cliente es Oxxo Y que ellos suministran todos los recursos para la construcción Es por eso que van a construir múltiples Oxxos en cada colonia de las ciudades Incluso cuando están muy cerca unas de otras Tiene sentido, ¿eh? Este es un caso relativamente nuevo Hace unos años, en 2017, salió un video bien creepy donde un güey se encuentra No, daddy, no te vayas Hace unos ataúdes, así un chingo de ataúdes dentro del soporte de un puente en Tlalnepantla La explicación oficial que se dio es que es muy común que utilicen los soportes de los puentes como bodegas Pero se me hace muy extraño que los pongan ahí donde por la simple humedad se puede podrir toda la madera y eso Solo el 30% del crimen es real Esto se puede interpretar de varias maneras La primera es que de cada 10 crímenes que se cometen Solamente 3 son con mala intención Y que el resto son crímenes por necesidad debido a la pésima economía del país Y la segunda es más conspirativa Y dice que el resto de los 10 crímenes Son orquestados por el gobierno como un intento de mantener el control sobre el pueblo Juego legal Técnicamente, el gobierno prohíbe los juegos de azar y mujerzuelas dentro del territorio nacional A menos que se tenga un permiso de la CEGOV Lo cual es muy raro ya que hay muchos casinos en toda la república Las apuestas son un negocio muy lucrativo Tal vez está prohibido por el hecho de que no son vistos como algo moralmente correcto Pero pues sacas tu licencia y ya no hay pedo Se refiere a una operación masiva de vigilancia electrónica y por internet ¿Qué chingados le importa al gobierno lo que haga en internet? Pues parece que mucho porque en el sexenio pasado Peña Nieto invirtió 32 millones de dólares por un software de espionaje Así como el que usan en China ¿Y qué creen? A pesar de que AMLO dice una y otra vez que no son iguales al PRI No somos iguales Su gobierno también compró el mismo software de espionaje No somos iguales No lo somos Las poquianchis Era como se le conocía a las hermanas No somos iguales nosotros No somos iguales Pero pues las mujerzuelas que ofrecían Eran mujeres secuestradas Esclavizadas Y prostituidas por las poquianchis Se dice que también mataron a varios clientes Y que también mataban a los bebés de las mujeres esclavizadas Cuando se embarazaban en el trabajo La chaneca Lo bueno es que estoy en Colombia No hombre Si es bendición Una maldición No, no es cierto Gente de Colombia Les quiero mucho Lo bueno es que no es tan conocida como otras leyendas de México Es porque los residentes de pueblos rurales en Guerrero Que es donde se originó la leyenda Prefieren no hablar de ella Ni mencionársela a los extranjeros Xuxiang y los solmecas Se dice que los chinos también tuvieron contacto con América Antes que los españoles Que por medio de una corriente natural entre México y China Llamada la corriente negra Los chinos hicieron comercio con los solmecas Esto se basa en que algunas estatuas chinas Se parecen a las cabezas solmecas Tierra Pero de la masonería Esto se refiere a que lo que sabemos sobre los masones Es muy poco a lo que en realidad es Que ni siquiera todos los miembros están enterados De lo que se realiza bajo las sombras Y que solamente los miembros más importantes Saben y controlan gran parte de la política mexicana Incluso estando fuera del país CEMEX CEMEX con S Es un fabricante de tipos de tráfico Como semáforos, señales y otras cosas que tienen que ver con eso No sé que haga esto aquí Pero supuestamente también es una reserva de mecos De gente considerada importante en México Para preservar su genética O algo así El incidente de la planta Anaversa Puede ser Es como nuestro pequeño Chernóbil en el sentido de que en los noventas Se incendió y estalló la fábrica de plaguicidas en Veracruz Donde murió mucha gente No güey, es que no sabes que el programador se le acabó las ideas Fueron cayendo envenenados Ah, basado, basado, basado Y empezó a brillar en las noches John Sebastian era el mayor narco de su momento Hubo muchos rumores de John Sebastian cuando estaba vivo Y todavía más ahorita que ya se murió Decían que tenía relaciones con el PRI Y una supuesta red de prostitución Pero también algunos dicen que él fue el narcotraficante más poderoso Y que lo disimulaba con su carrera musical Esto explicaría el asesinato de dos de sus hijos Estados Autónomos Otra vez lo vuelven a decir, puta madre Se dice que varios de los santos mexicanos En realidad nunca existieron Y solamente fueron creados por la iglesia Como propaganda para atraer a personas a la religión Porque había una virgen con barba ¿Qué pedo? Ningún caudillo de la revolución murió en guerra Esto puede que sí sea posible Ya que el conflicto no tuvo ningún final concreto Por así decir Madero fue... Va, no solo va a cerrar la cuenta Vía fue asesinado en camino a un desayuno Ah, pues es que piche A veces se pasa de verga, güey Igual lo mataron Pero pues mucha gente cree que en realidad Algunos de estos nunca fueron asesinados Y se escaparon del país Y que otros fueron asesinados Pero mucho tiempo después De lo que dice la historia Declaraciones de Henry Lee Lucas ¿Quién dice, güey? El asesino serial dijo que tuvo un muy buen rato en México Ya que es uno de los países más fáciles Y cómodos para un asesino serial Puede seguir matando Es fácil esconderse Y hay un muy buen menú de víctimas Incidente nuclear en Sudáfrica Raza que no es de México Eso fue del pasado, güey Ahorita ya todos somos buenos Porque con mi gobierno El gobierno de... La cabecita de algodón Todo es bueno En el 2010 Un satélite detectó una explosión nuclear Por las costas de Sudáfrica Nunca se supo realmente Qué país fue responsable de esto Ya que no fue considerado como un ataque Porque no hubo muertos Pero algunas personas Aseguran haber visto cerca del lugar Una escolta de la Marina Mexicana Acapulco Kids En Acapulco es muy común Todo el pedo de la prostitución infantil De... No de adolescentes Sino tal cual de niños Niños De 5 o 7 años Se rumora que incluso hay una red ya de tráfico de menores Donde se ofrecen niños a pedófilos extranjeros Con la excusa de que van a ser apaginados Y van de viajes académicos con ellos Principios científicos del tonallí Eso del tonallí Se refiere a las energías Y la magia Y cosas así Dentro del cuerpo humano Cosas que son rechazadas Por todos los científicos Pero hay gente que asegura Que esto es comprobable Sobre todo con el hecho De que cuando uno muere Pierde exactamente 21 gramos Se cree que esos 21 gramos Son lo que realmente pesa el alma Movilización militar de febrero 2013 De esto no encontré mucha información Ya que todas las fuentes Tienen una versión diferente Pero lo que tienen en común Es de una vez que el gobierno Ocupó las calles del centro Y se pidió a los habitantes Que no saldrían de sus casas Bajo ninguna circunstancia El posclásico no ocurrió El posclásico Es todo el periodo Antes a la llegada de los españoles Y pues esta teoría Dice que todo eso Es fake news Inventada con historias y leyendas Por los mismos españoles Lo cual es muy poco probable Ya que hay toneladas de evidencia De cómo vivíamos en México Antes de los españoles Derecho de réplica El derecho de réplica Se refiere a que Todos los que sean legalmente Acusados de algo Tienen derecho a defenderse Y probar su inocencia Pero se dice Que cada año Señado en leyes Cuya única función Es crear agujeros legales Para privar del derecho Al acusado Y condenarlo Directamente sin juicio Pues es que Basados pueden ser ¿Saben? 78 prefecturas Tres capitanías Esta teoría habla De una supuesta división Territorial Verga yo en mi perra vida Me voy a ese lugar Que se llama Edomex Ahí ni de pedo me quedo Si capitanías Así como está dividido El Edomex Esta división Es supuestamente La división real Y la que conocemos Es solamente para el exterior Esto indicaría Que realmente el país Es como un Edomex gigante La capital de México Es Alabama Eso también está Un poco rara Pero dice que El estado de Alabama En Estados Unidos Es la verdadera capital de México En el sentido De que ahí se toman Es realmente importantes Para el país Es decir que el presidente Es solamente un títere Y así como otros países México es controlado Por Estados Unidos Pedro Infante murió en 1978 Oficialmente El cantante Pedro Infante Murió a finales de los 50 Cuando se desplumó La violenta Miguel de Oro Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me viera No, papá Estados Unidos No, papá Estados Unidos No nos manejan No, creo que no Las personas rumuran Y aseguran que Pedro Infante No murió en ese accidente Sino que fingió su muerte Para vivir una vida Más tranquila y calmada En Chihuahua Donde gente Se parece Claves de Cricri Supuestamente Algunas de las canciones De Cricri Tenían mensajes subliminales Cosas que a lo mejor No son apropiadas Para niños aún Pero sí para los jóvenes No sé Cricri era muy creyente De la educación Y del subconsciente De los peques Entonces no es muy raro Que fuera cierto el caso Pero igual Para mí Esto suena A cuando decían Que si ponías al revés El osito gominola Decían ¿Se acuerdan de esa madre? A esos pinches papás O no sé qué mamadas El presidente Apache Dicen que Antonio López de Santana Era de descendencia Apache Que según esto Todos sus retratos Son fake news Y que en realidad Son de alguien cercano a él También hay que esto Le fue de gran ayuda Ya que por su descendencia Y apariencia Tenía buenas relaciones Con tribus apaches Y que gracias a eso Le debe algunas De sus primeras victorias Pero esto se me hace raro Porque si él sabe Que los gringos Son unos culeros Con los apaches ¿Por qué les vendería Un cuarto del territorio mexicano Sabiendo que hay Muchas tribus apaches Hay Nahualismo Si no saben Nahual es una especie De brujo o bruja Sobre todo en localidades rurales Que tiene la capacidad De convertirse en un animal Cada vez es más grande La cantidad de personas Que cree que existe Debido a numerosos reportes Desde tiempos de Mesoamérica Así que Si ven a un animal Con ojos un poco muy Humanos Tengan cuidado Honduras controla Qué miedo Las cosas en esta profundidad No puedo encontrar Mucho al respecto Pero se cree Que para evadir conflictos México le regaló El territorio de Chiapas A Honduras Ellos controlan El gobierno local El comercio La seguridad Educación Y muchas otras cosas Salvo por permisos marítimos Y es curioso Porque Chiapas Tiene un municipio Que se llama Honduras de la Sierra Pero ya es todo Revisionismo final México fue fundado En 1634 Sabemos que México Como tal Surge el 16 de septiembre De 1816 Ya me dio un día Está feo Pero esta teoría Dice que México Es un país Desde mucho antes Cuando aún éramos conocidos Como no España Supuestamente fue cuando Terminó la gran inundación De la ciudad de México De 1629 Que duró 7 años Ahí fue cuando se creó Un gobierno oculto Para no obedecer España Pero no fue hasta 1810 Que lo hicimos oficial Con la lucha de la independencia Y todo eso Yolo Camotes Es John Titor Probablemente ya hayan visto El video de dos Pero para los que no John Titor es el más famoso Supuesto viajero del tiempo Yolo Camotes Es un youtuber De historia y política Bueno Hay quienes dicen Que en algunos videos borrados Casualmente menciona Cosas del futuro Parecidas a las que decía John Titor Cuando tenía que probar Que era un viajero del tiempo Play quiz Para ver que streamer soy Nah Autonomía de la UNAM Esta teoría dice que La Universidad Nacional Autónoma de México Es autónoma Eso o tal vez se refiere A lo contrario Y dice que en realidad No es autónoma Que todas sus políticas Son dictadas por el gobierno Tal vez No sé En su página web Dice que fue fundada En 1551 Pero en Wikipedia Dice que fue en 1910 No tiene nada que ver Pero está acabado María Lucía Esparza Alcarroba Fue un arquitecto Ya se va a acabar Ya se va a acabar Pero que poco después De su hallazgo Desapareció Sin dejar un solo rastro Y hasta la fecha Nadie sabe que fue de ella Chapultepe 41 Es supuestamente El grupo de mercenarios Más grande de México Y que se encargan De desaparecer Y ejecutar personas Que son denominadas Como problemáticas Cuando la policía O el ejército No puede ser involucrado Obviamente con Chapultepe Como base de operaciones El Pipila cargaba El Arca de la Alianza Similar a los niños héroes La historia del Pipila Es una historia Para levantar El patriotismo mexicano Y para los que No sean religiosos O no hayan visto Indiana Jones El Arca de la Alianza Es un cofre de oro Que fue creado Por mandato divino Para guardar las tablas Con los diez mandamientos Entonces La historia dice Que Pipila Cuando quemó la puerta De la albóndiga De granaditas Se cubrió la espalda No con una loza de piedra Sino con nada más Y nada menos que Con el Arca de la Alianza De lo que encontré Esta versión Se le inventó Putaco El Díaz Calles Para el mismo pedo Acá del patriotismo Y todo eso Pero pues Todo el mundo dijo Que mamada Y la descartaron Y la descartaron luego Y Turbide pactó Con Hidalgo Antes del plan de Iguala Y esas tamadas ahí Que valían madre Supuestamente Agustín de Turbide Se juntaba en secreto Con Miguel Hidalgo Para llegar a un acuerdo Que garantizaría Una independencia de México Pacífica Y sin pedos Pero con un gobierno monárquico O sea con reyes Y todo eso Pero siempre no se pudo llegar A nada Porque a Miguel Hidalgo Lo capturaron Y lo fusilaron Y lo decapitaron Como pueden ver aquí En esta estatua muy padre En mi ciudad Y en resolucionismo Como hemos visto ya En múltiples ocasiones Como lo fue con La feria de Chapultepec O la línea del metro Al mexicano Todo le vale Verga Si papi no te preocupes papi Oye que se va a caer ahí Esto Ni madres No pasa nada Oye que los juegos Aquí de la feria Están bien pinches Nada ni madres Son chingones Verga El irresolucionismo Básicamente se refiere A que el pensamiento Del mexicano como tal Está roto Y que por eso Nunca vamos a resolver Nuestros problemas más serios ¿Por qué? Porque para qué molestarse Mussolini Es bien esto de Benito Creo que es razón Cuando le dije Mamame no digan mamadas Pero que se me ocurre Buscar y dije Ah no mames A ver Eso si es puro pedo Pero lo de que Mussolini Se llama así en honor a Juárez Eso si es cierto Pasa que en el momento Que Juárez fusila Maximiliano de Habsburgo Juárez se convierte En una figura de poder Incluso en las partes Más remotas de Europa Lo que lleva A Alessandro Mussolini A ponerle a su hijo Benito Almicare Andrea Mussolini En honor a varios políticos Poderosos de aquellos años Pero pues o sea Como les digo No estaban relacionados de sangre Eso si es rebuscarle mucho ¿Por qué? O sea imagínense Que cagado ser un pinche fascista Y tener descendencia oaxaqueña Benamex LOL Esto se me hace un poco raro Ya que el Benamex de mi colonia Literalmente tenía las paredes Con ventanas de vidrio Para que pudieras ver Tanto las filas de espera Como los cubículos Pero bueno Igual la sucursal Que robó por COVID creo Bueno Por lo que leí Esto es más bien Una generalización Y se refiere a que Si ves un Benamex sin ventanas Es porque la sucursal Se usa más que nada Para el lavado de dinero Bueno también ahorita que busque Sucursales Benamex Todas las ventanas Que mudan a las filas de espera O los cajeros Están cerradas O tapadas Pero pues bueno Quién sabe No hay elecciones Esto se explica Casi solita yo creo Pero se refiere a que Las elecciones que hacemos Sirven solamente Para que el pueblo piense Que México es un país democrático Y pues son Puro circo Pues que les digo de eso O sea está cabrón Esa parte Los ocultos del país Ya tienen escogido Según conveniencia A los gobernadores Y líderes Ciudad de los deportes Ritual La ciudad de los deportes Es una colonia De la CMX En la alcaldía Benito Juárez Pero supuestamente Fue construida A base de rituales Y simbología esotérica O sea que Es medio del ocultismo Y secretos Y simbologías Que son difíciles De entender Y de difícil acceso Y finalmente La constitución negra La constitución negra Es una constitución Que pertenece A un país oculto Lo que verdaderamente Es México Ya que el México Que conocemos Es principalmente ficticio Y no es nada A comparación Con lo que realmente Sucede bajo las sombras Que las cosas Que nos molestan O son difíciles De digerir Para el mexicano promedio Es realmente La punta del iceberg Sobre lo que realmente Ocurre en este México oculto Este México Regido por la constitución negra Y con eso amigos Hemos concluido Con el iceberg De teorías y misterios mexicanos Habla con N Es igual Desde aquí Eres un chingón O chingona Muchas gracias de nuevo Por lo general No suelo hacer Este tipo de contenido Esta fue una ocasión especial Porque ya saben En la universidad De la revolución Y eso Pero también Si tenía como ganillas De hacer esto Como algo diferente A lo que suelo hacer Me gusta también Así el pedo De los misterios Y la verdadera historia Y las teorías Y esas madres O sea incluso me gustaría Dedicarle videos completos A algunos de los temas específicos Como el revisionismo histórico Y eso O sea se me hace muy chido Como saber o investigar Sobre cómo fue la historia Realmente Se ganó mi like Se ganó mi like Hace como un año Pero pues ahí nos tomó Como seis horas O sea creo que así Como lo hice ahorita Está mucho mejor Un poquito más digerible Y pues ya Bueno amigos Espero esto haya valido su tiempo Si les gustó Hacen su like Suscríbanse O no sé Lo que sea Ya es todo Gracias Chao Ahora sí Bueno